...de Loredo, en el Congreso, lo tenemos en línea, queremos aprovecharlo. Rodrigo, buenas noches. ¿Qué haces Hugo? ¿Cómo están ustedes? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Preocupados por la economía y por la política, ¿no? Estos son días de zozobra a nivel de la suba del dólar, la inflación, la devaluación. Sí, un contexto muy dramático, te diría, pero que además anticipa hacia dónde estamos yendo. Yo recordaba, indefectiblemente, esta emisión desenfrenada, esta darle masa a la maquinita que fabrica billetes, con esta especie de épica electoral que ha construido Sergio Massa y que le aplauden sus acólitos, digamos, ¿no? Esta idea de incendiar la pradera y quemar las naves, ¿no? Con tal de ver si puede ganar la elección dentro de 10 o 12 días, indefectiblemente Hugo, y hay que decirlo con todas las letras, nos está llevando a que en los próximos meses tengamos o una hiperinflación, o una mega devaluación, o una hiper con mega devaluación. Y hay que ver el espejo retrovisor, lo que más a mano te encontras, y hay que repasar estos números porque nos llevan a una tragedia social y económica, es qué pasó con la devaluación del 2001. De 27% de pobres, en un par de meses pasamos a 57% de pobres. En la hiper del 89, de 12% de pobres pasamos a un 40% de pobres en 6 meses. Entonces, yo hoy anticipé acá, se los digo a ustedes ahora, de ninguna manera es tremendismo, es una actitud de absoluta responsabilidad. Estas acciones, esta épica electoralista de quemar las naves de masa, metiéndole desenfrenadamente a una emisión sin respaldo, nos lleva a que en meses nomás pasemos de 40% de pobres en la Argentina a más del 60%. De 10 millones de indigentes a 15 millones de indigentes. Ahora, Rodrigo... A 15 puntos de indigentes. Rodrigo, vos recién dijiste algo, hablaste de una hiperinflación en los próximos meses. Y mega devaluación. Y mega devaluación. Eso significa que esto le tocaría a... Podría tocarle a Patricia Ulrich, podría tocarle a Milley o al propio Massa, si es que, bueno, gana las elecciones, ocurre ese milagro. ¿Estás hablando de eso? Porque digo, le podría tocar a ustedes esto, este escenario. Al que esté, al que esté, al que esté, al que esté. Casi que te diría que es una discusión de segundo grado esa, de segunda preocupación. El tema es, ¿en qué se traduce eso? Porque parecen números fríos. Se traduce una tragedia social, económica y humanitaria. De la cual, cuando la Argentina la experimentó, que lamentablemente nuestras crisis cíclicas las experimentamos cada 10 años, 15 o 20 años. Después tardamos en 7 años, más o menos, a recuperar los estadios económicos previos a esas instancias. Entonces, es verdaderamente preocupante. Y lo que está sucediendo, además, al decir de un pensador surcoreano que habla de la sociedad pornográfica, es pornográfico. La pornografía, a diferencia del erotismo, prescinde del misterio, del cortejo, de la intriga. Lo pornográfico es explícito. Y si vos te pones a ver, todas las decisiones de Sergio Massa son brutalmente explícitas. El bono a los trabajadores, el bono a los jubilados, el bono a potenciar trabajo, el bono a la tarjeta alimentaria. Bueno, son explícitas, pero en algún punto, Rodrigo, son... Todo, escuchá, son para dos o tres meses. Sí. La suspensión de retenciones a las economías regionales o a los lácteos es por 90 días. La suspensión en los aumentos de las prepagas es por 90 días. Muchos dicen que no hay un plan. La evolución es una catástrofe, es una evolución deteriorada e inmoral de viejas prácticas que antes se hacían a la noche, se hacían a las sombras, se hacían en la cochera de una casa y que ahora se hacen a plena luz del día. Y hay una sociedad cansada. Y pienso en lo simbólico, Rodrigo, pienso en lo del Insaurralde o en el Chategate, o pienso en el chocolate con gusto amargo o apodrido. Es decir, ahí también hay una cuestión. No sé si pornográfica es la palabra, para usarla de manera metafórica. Es pornográfica porque es explícita, claro. Es pornográfica. Es decir, ¿cuántos Insaurralde hay? Lo de Insaurralde es algo que iba a surgir. ¿Cuántos más de esa...? Es un atajo cognitivo lo de Insaurralde. Es una clara representación simbólica. Sí, sí, en el yate de Insaurralde y en la figura de él va una concepción de la política. Y paradójicamente... De hoteles, me imagino también, ¿no es cierto? Tiene que usarlo pedagógicamente al tema porque no se lo ha escuchado en ningún momento criticar esta arista. Claro. Ahora, Rodrigo, vos recién hablabas de pornografía, bueno, de lo explícito de Massa, que comparto lo que estás diciendo. Pero aún así, Massa pareciera reunir un 30% de los votos, lo demostró en las PASO. Y si uno mira la performance, te voy a hacer un poquito de abogada del diablo, pero me gustaría saber qué pensar sobre eso, porque creo que también habla de un sector de la sociedad. Entre el 2021 y el 2023, juntos por el cambio, perdió 14 puntos. Mientras que el kirchnerismo, la unión por la patria, bueno, como sea el sello, el kirchnerismo, perdió menos de 6 puntos, con el desastre macroeconómico que hizo Sergio Massa. ¿Cómo se explica eso? Bueno, no me parece muy sofisticado de explicar, porque tiene que ver con los populismos. Los populismos son estrategias electorales que reducen al ciudadano en clientela y que juegan con la pobreza y la desesperación de la gente, que necesita un cortísimo plazo, una inmediatez. Entonces, pese a ser pornográfica y esta actitud clientelar, que es prácticamente récord en la historia democrática argentina, bueno, ante la frustración de la sociedad, el cansancio y el hartazgo, lo que llega inmediatamente como solución, como un recurso, como un plan platita, sigue teniendo eficiencia en una Argentina que cada vez tiene más pobres. Mientras tanto, algunos cantan... Justamente, siempre me gusta decir esto, lo que hay que preguntarse con los populismos es cómo logran ganar elecciones pese a tener sociedades cada vez más pobres. Y justamente lo logran por esto que estamos discutiendo nosotros ahora. Es que te hacen, te hablan del cuco y te cantan, ¿no? Como canta la sirena. Y de esta manera cantaba más ayer, mientras el dólar subía y subía. Escuchémoslo, porque quiero tu opinión sobre esto. A ver. Con Sergio Tomás, ganamos. Con Sergio Tomás, ganamos. Dicen que luchan por nuestra extinción. ¿Cómo hay todo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo sabe todo. Meternos miedo. Respira en odio y nos... Nosotros, amor. Ya ganó, Marcos. Y somos argentos. Ustedes son los que exhalan odio y eso es amor, porque es insólito. Ayer... Te tiene que dar... A ver, tenés el país incendiado, te tiene que dar la cara para hacer eso, ¿no? O sea... A cualquiera le da la cara para hacer eso. Exacto. No, no, claramente, ¿no? Tenés que tener una cara... ¿Cómo sería? Rodrigo. Cínica. Deamiento. Deamiento de lo que vos quieras, de una olla S. Una brutal desconexión con la realidad. Narcisistas al extremo, borrachos de egos. Construyen... Yo lo que observo es esto en la expresión. Esta es la lógica. Sergio Massa debe ser la expresión más fiel de un acervo cultural que tenemos como argentinos que tiene que ver con... Que vendrá de la picaresca española y que hemos heredado, que es la idea del vivo. El vivo número uno del país, ¿no? Esta última versión del kirchnerismo. El pícaro. Esta última versión, su cuarto gobierno, ¿es la versión final de este modo de hacer política? Es una versión sin banderas. Ajá. Sin ninguna bandera. Se han arreado todas. Ajá. Todas. Absolutamente todas, no le queda ninguna. Tienen que poner todo al solo efecto de sostenerse en el poder. Tienen que poner un referente que históricamente combatieron. Y que representa consignas absolutamente contrarias a su narrativa. Entonces, probablemente es la versión más humillante que haya tenido el kirchnerismo al solo efecto de sostenerse en las cajas del Estado, digamos. Ahora, Rodrigo, vos recién hablaste del vivo, ¿no? Que Massa es la encarnación del vivo. Yo cuando lo veo, para mí es la encarnación de la gente. Hay un millón de refranes que a mí me gustan, ¿viste? Porque para el vivo, el que madruga a Dios lo ayuda no es levantarse primero, es golpear primero, ¿no? Claro, claro. Yo lo llamo el argento. El vivo vive del sonso y el sonso vive de su trabajo. Es el argento, claro. Es el argento number one. El pícaro number one. Ellos hablan, dicen, somos argentos, no argentinos, ¿no? El argento es como la versión... Hay una reivindicación de esa cultura. La que es la versión oscura, ¿no? Y bueno, que es parte de nuestra historia. Claro. Que de ahí viene venderte un buzón cuando estudias un poco. Exacto. Sí, sí, engañarte. Le voy a regalar un libro que recopila, se llama El cuento del tío. Sergio Tomás Massa es el fiel exponente del cuento del tío, ¿no? De esa lógica picaresca y viva, que prefiere la rapidez, que la legalidad es un obstáculo al cual hay que sortear para conseguir el objetivo, ¿no? Esa contracultura. Sí, que la pegada se celebra, ¿no? Aunque sea ilegal. Exactamente. O porque es ilegal. Sí, cambiás de camiseta y... Entonces es un vivo con el Fondo Monetario, es un vivo con Cristina, es un vivo con los medios, es un pícaro. Y la Argentina no va a salir ni con vivos ni con extremidades, va a salir con sensatez. Cuando habla de extremidades, ¿por qué lo decís? Por Javier Milei. Que a mí me tiene absolutamente sin cuidado esta discusión de si Javier Milei está loco o no, si tiene una inestabilidad emocional, si habla con los perros y los clonos, si tiene una relación rara con la hermana. Para mí, incluso te voy a decir más, hay locos que han cambiado el mundo. A mí lo que cada vez me parece que se pone más en evidencia es que estamos ante un chanta. No tiene una sola cita en ningún escrito económico que lo tome, no ha influenciado en ningún paper de la economía argentina. Cita una escuela austríaca que ha tenido unos grandes representantes, pero que son discusiones que atrasan. En ese sentido es un paralelismo con la cámpora, ¿viste? Yo siempre digo con la cámpora más que una propuesta ideológica, una propuesta de atraso. Se repartían las ideas de la escuela austríaca que cita este chico cuando se repartían los escritos de Carlos Marx. Estamos hablando de 1890, 1950, Jaiet, atrasa. Te voy a decir más, la escuela austríaca está en contra de la banca Simon, está en contra de muchas cosas de las que él mismo dice. No tiene un solo paper en inglés. La gente, sin embargo, te digo, más allá de esto que lo que está diciendo... No hay equipos, no hay equipos. Es un equipo de copitos. Mira, te voy a decir una cosa que es bastante polémica, pero uno ya llega a esta altura, sí. Sí, mira, ¿cuánto hubiese preferido Cristina Fernández Kirchner que su atentado hubiese sido hecho, no sé, por el Mossad o por alguna organización internacional? Y del otro lado, el terraplanismo, que también hemos pegado de eso nosotros, que considera que no es todo un autoinvento. Lo cierto, ¿sabés qué fue lo que se investiga y lo que está a la luz del día? Que fueron unas personas que hacían copitos azucarados. Bueno, estamos ante una oferta que propone un equipo de gobierno de copitos, porque a lo sumo lo que puede mostrar una chica que se disfraza, otro pibe que es candidato acá en la ciudad de Buenos Aires que tiene una cueva financiera. Un nivel de deterioro, un nivel de precariedad. Yo entiendo la frustración de la gente, el enojo de la gente, los errores nuestros. Y bueno, pero la verdad es que mi ley o representa, como me gusta decir a mí, ni siquiera un voto bronca, representa la esperanza de ir al casino. Y el casino, cuando vos vas, generalmente ganas siempre el casino. Y la Argentina no va a salir con esos golpes de ilusión, va a salir con propuestas sensatas, estables, falibles. Nosotros no somos los que más sabemos, somos los que más hemos aprendido. Cuando gobernamos tuvimos acierto, tuvimos muchos errores y ahora tiene que venir una versión nuestra mejorada. Y así viene con 10 gobernadores, con mayorías en el Parlamento, para que hagamos las reformas económicas, laborales, impositivas, que la Argentina necesita. Pero encontramos un argentino muy cansado que quiere salvarse ya. La salvación no es de la democracia, la solución es de la democracia. Bueno, un argentino con muchas capas de frustración, Rodrigo. Sí, claro. Bueno, te liberamos porque sabemos que tenés que ir a votar, ¿no? Estás en plena sesión. Sí, la ley de alquileres falta. La ley de alquileres. Creo que no va a salir, ¿eh? Laura, me parece que no sale. No sale la reforma que le hicieron en el Senado, que le hizo el kirchnerismo, no sale porque vuelve para atrás y eso va a terminar siendo así. Rodrigo, gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias por compartir esta noche. Gracias a ustedes. Rodrigo de Loredo con nosotros.